Vengo a contarles un corrido muy inventado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parronero y jugador Juan se llamaba y le apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas que llevaba De aquellos campos no quedaba ni una flor Un avión que se estaba engorrachando Para variar A la cantina le corrieron avisar Cuidate manito, anda buscando manito, te anda buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No supo tiempo de montar en su caballo Era lleno de caballo La pistola en mano se le echaron de montón Y cuando borracho le gritaba ¡Ay, soy buenayo! Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregal Bonitos toros que van hoy a catadera ¡Qué buen caballo va montando el cabral! Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar Y en una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño No llores, hijo, ya tendrás otro papá Y aquí termino de cantar este corrido Dejo al ranchero charrasqueado y burlado Que se creyó de las mujeres consentidos Y fue borracho, parronero y jugador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!